Pues mire, yo creo que esta es una obra cumbre, la verdad. Es una obra de más de 300 millones de pesos. Como ustedes lo pueden constatar, es una obra, a la altura del puerto de Acapulco lo dignifica mucho y obviamente es parte solo del gran proyecto integral del transporte, que es el Acabús. Por la parte de abajo correrá una parte del Acabús. Y bueno, pues decirles que sin duda esto va a reducir muchísimo el tiempo de traslado de una zona a otra, pero además, como lo decía en mi discurso, con la condición, con la salvedad de que no se cobrará un solo peso. ¿Esto será el inicio para el próximo año? ¿Se abre ahí? ¿Se da una organización completa? Así es, sí, el año entrante esperamos ya aperturar todo el sistema de transporte. Esperamos en Semana Santa también estar inaugurando el Maribus como parte de todo el sistema integral del transporte, de movilidad del transporte, más las eco-bicis y obviamente otras obras no menos importantes que tenemos consideradas. Señor, ¿viene la temporada vacacional, los marchas todavía? Viene la temporada y estoy convencido de que va a ser muy buena. Lo he platicado con el alcalde Walton. Seguramente vamos a tener muy, muy, muy buenos inicio. ¿Qué se va a hacer con las marchas en los deloteos? No lo vamos a permitir, pues es simplemente aquellos que infringan la ley pues tendrán que responder a cualquier situación que afecte. ¿Cómo cerramos este año, gobernador? Yo tengo mucha confianza, repito, que mejore mucho la actividad económica y la actividad turística en particular. Y bueno, decirles que desde ahora puedo decir también que el 2014 será también un año extraordinario para Guerrero porque va a haber grandes inmersiones. ¿Buenos proyectos para seguir modernizando? Gracias. El secretario de Finanzas ya está viendo eso y lo va a enviar sin ningún problema. ¿Para cuándo se empieza a entregarlo? No lo sé, pero ahí anda el secretario de Finanzas y tiene que entregarlo, se entiende. ¿Qué va a pasar con los transportistas que estaban... El lunes van a bloquear la autopista, gobernador. Pues yo les digo desde ahora que cualquier compañero que desee manifestarse siempre y cuando no afecte a nuestra actividad económica y no afecte a terceros habremos de garantizarles la libertad plena de expresión y de manifestación. Pero aquellos que atenten contra los acatuqueños, contra los guerrerenses ya sea bloqueando la autopista o bien bloqueando algunas avenidas importantes del puerto de Calvón, la aplicación de la ley será de inmediato. ¿Qué pasa con la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Qué es posible bloquear el municipal? ¿Se va a utilizar la fuerza de absoluto? Lo que hemos platicado con el señor presidente. O sea, el señor tiene unos días a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Si tienen elementos, que los aporten, pero no podemos nada más dejarnos llevar por díceres, ¿no? ¿Se mantiene firme en el cargo, entonces? Pues el señor presidente fue quien acordó con el cabildo y yo apoyaré la decisión que siempre tome el presidente. ¿Pero considerando que fue una decisión federal, estatal y municipal? No fue una decisión federal, fue algo que consensuamos con el señor presidente. Y bueno, ni el presidente ni yo tenemos ningún interés de quien sea el titular de esta secretaría. Lo único que nos interesa es que se mejoren los índices de seguridad. ¿En ese caso se van a investigar los señalamientos? ¿Gobernador, en ese caso no? Siempre y cuando haya denuncias de promedio, claro que sí. ¿Gobernador, en ese caso va a pedir algo a la federación en ese sentido? Las órdenes de aprehensión no se pueden cancelar. ¿Gobernador, se pediría en un momento dado a la federación que se relevara al secretario en este momento? ¿Pero por qué se va a pedir si el señor hasta este momento no ha incurrido en ninguna falta? No vemos por qué, o sea, ahí hay otras cosas. ¿Hay cuestiones políticas, señor? Yo no diría cuestiones políticas, yo diría que de otro tipo. ¿Cuál es el otro tipo? ¿Cuál fue el que hubo rotación de una serie de comandantes que estaban asignados a diversos sectores? Muchas veces se rompen con fotos de poder y de interés. Y bueno, sin decir que hacemos un señalamiento de esa naturaleza, nos parece que no es el camino que han hecho en estos últimos días. Y bueno, repito, cualquier persona que infrinja la ley tendrá que asumir sus consecuencias. ¿Usted se objetará el comandante único, señor, en este momento? ¿Para evitar todos los bloqueos se va a mantener en Acapulco hasta la próxima? Se vamos a mantener el grupo de antimotines del gobierno del Estado. El tiempo, que así lo estima el señor presidente, es un servidor. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Gracias. Gracias. Gracias.